Deportar Sensible y sensorial Informar Y retroalimentar Con unor Acción de transitar Sentirá Ejercicio vital Sin creencia de lo indagible Hasta humana, despegóranda Manten la puerta del masacrar Sin diezmo preparar Vamos a amar, tierra, fértil, permanecer Y aquí ahora, el puño de Enfrentes las fe Ensaño y error El masacrar, el masacrar De ahí, estamos aquí Realidad, vida actual Libertad, libertad Más atrás y más allá De ahí, estamos aquí Realidad, vida actual Libertad, libertad Libertad, liberada Estafadores, capacitados Sorprendedor de lo mejor de mi mal Carnal, la pura, la necesidad De la predicción Será tu destrucción Deportar Sensible y sensorial Y dolor Y reto alimentar Podidor Actión de transitar Respiror Ejercicio vital Manten la puerta del masacrar Ya la planeta Luz negible Mucha fiesta Mucha falta Demodición Tres ganadas Maldita Falsedad Otro cielo Tantura en ella Permanecer Y aquí ahora El puño de Al aprendizaje Si, es porque pagar Libertad Sin más allá De ahí, estamos aquí Realidad, vida actual Libertad, libertad Más atrás y más allá De ahí, estamos aquí Realidad, vida actual Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad Juego con un balón En el equipo Pero todo De ahí, estás acá De ahí, estás acá De ahí, estás acá No quiero tener En la oscuridad Tachamanga Santabasco O al pastor Que está pegado No quiero tener En la oscuridad Tachamanga Santabasco O al pastor Ni, estás pegado Juego con un balón De ahí, estás acá Y el más allá De ahí, estás acá ¡Gol! ¡Gol!